Gracias a las medidas instauradas en el mes de diciembre y de enero, hoy la ciudad de Medellín presenta una disminución importante en términos de contagio. Los reportes nos muestran cada vez menos personas con COVID positivo, pero además ha habido una disminución importante en la red hospitalaria. Hemos pasado del 96 al 90% de ocupación en cuidado intensivo, lo cual nos permite flexibilizar todas las medidas que estamos instaurando, sobre todo los fines de semana. Es muy importante reconocer e informar que las medidas que acatamos tienen un impacto al día 14 o al día 15 y es lo que estamos visualizando el día de hoy. La flexibilización de la medida de este fin de semana podrá verse en unos 15 días, es por eso que la estamos compartiendo con todos y que estamos invitando a la ciudadanía a que continúe con ese compromiso del autocuidado, del lavado de manos, del uso del tapabocas, del distanciamiento social para que se consolide este panorama tan positivo que tiene hoy la ciudad de Medellín.